Bueno, yo les voy a hablar un poquito del proceso de certificación de la norma y de los requerimientos especiales que ésta tiene. Para empezar, bueno, un poquito qué es el organismo. El ONCE es un organismo de normalización, certificación y verificación. Contamos con la aprobación por parte de la Dirección General de Normas para emitir normas relacionadas, NMX relacionadas con la construcción. También contamos con la acreditación para ser organismo de certificación de producto, de sistemas de gestión de la calidad. Y con unidad de verificación en normas de eficiencia energética. Y recientemente obtuvimos la acreditación para edificaciones sustentables. Así como también la aprobación de diversas dependencias para poder realizar estas actividades. En México realmente tenemos un esquema de evaluación de la conformidad bastante robusto que nos permite diferentes esquemas para diferentes tipos de sistemas. En este momento yo les voy a hablar de la certificación de producto. Pero también tenemos esquemas, por ejemplo, para la verificación de sistemas como puede ser la NOM 020, que es una norma de envolvente, en la cual nosotros podemos hacer la verificación en un esquema distinto a lo que les voy a platicar. Pero bueno, ahorita vamos a enfocar un poquito en lo que es la certificación de producto. Para nosotros poder certificar un producto necesitamos tres principales elementos. Una norma de producto, que ya la tenemos, la 825, un laboratorio de ensayo y un procedimiento de evaluación de la conformidad. Si bien no contamos en estos momentos con un laboratorio acreditado, porque no ha llevado ese proceso con la entidad mexicana de acreditación, las mismas leyes y las normas nos permiten a los organismos de certificación reconocer informes de laboratorios preferentemente acreditados. En este momento nosotros estamos trabajando con un laboratorio que ya se encuentra acreditado para otras normas similares, pero para esta específicamente no. Entonces lo podemos considerar como un laboratorio preferentemente acreditado y ya estamos en ese proceso de reconocimiento. Yo espero que a la brevedad ya podamos contar con este laboratorio para poder empezar la certificación de esta norma. Y un procedimiento de evaluación de la conformidad que ya está establecido en la propia norma y que el organismo lo adecua también a lo que nos exigen las normas internacionales. Entonces, el proceso de certificación realmente no es complejo sus etapas, se vuelve un poco complejo ya la evaluación porque se piden varios requisitos. Como bien comentado Francisco, primero tiene que haber una solicitud del cliente. Es una NMX, por lo tanto es voluntaria. Mientras no esté referida en una norma, no puede ser obligatoria. Entonces siempre es a través de una solicitud del cliente. Hay una evaluación al sistema de gestión de calidad de la empresa y una toma de muestra. Después hay un ensayo en el laboratorio que se va a tener reconocido. Si existiera alguna, si durante la evaluación o en la toma de muestras se detecta alguna desviación a la norma, se tiene un proceso para evaluación de las acciones correctivas que la empresa pueda tomar. Esto aquí se les da tiempo para que ellos adecúen sus sistemas, para que adecúen sus productos y tengan 100% cumplimiento de la norma. Y después recibimos un informe del laboratorio. En este caso aquí nos indicarían qué propiedades son las que tiene el producto muestrado por el organismo y con eso podemos emitir una dictaminación y posteriormente la certificación del producto. Todas las certificaciones son cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber una certificación que solamente sea vigente y que no se vigile. Entonces todo tiene que ser a través de vigilancias y renovaciones. Esto para evitar que en un inicio una empresa tenga un producto que cumple y posteriormente lo cambie y ya no tenga cumplimiento con la norma y pueda ostentar el certificado durante un tiempo. Nosotros siempre estamos vigilando que esa especificación se esté cumpliendo a través de los muestros y evaluaciones a las empresas. Actualmente, como les comento, está en proceso de reconocer el laboratorio, pero sí se están emitiendo un tipo certificado a través de dictámenes de idoneidad técnica utilizando ya el laboratorio, nada más que con normas ASTM. Esperemos ya en menos de un mes poder contar con este laboratorio y poder ya iniciar el proceso de certificación de esta norma, pero sí se están probando ya los productos de hace más de tres años. Para obtener una certificación hay dos opciones. Tenemos la clase A y la clase B. La clase A es la más compleja ya que es una certificación por tres años en la cual a la empresa la voy a estar vigilando, aunque la vigilo anual, le doy una vigencia por tres años. ¿Qué beneficios tiene una certificación por tres años? Si tengo una empresa que a lo mejor maneja una serie de seis, siete productos, yo cada año no voy a tomar los seis o siete productos, voy a tomar uno y con eso lo vigilo. A la renovación sí tendría que tomar todos los productos, iniciales y renovaciones tendría que tomar todos los productos. Esto representa un ahorro para las empresas en cuestión de pruebas de laboratorio. Y adicional a que se da por tres años, también reviso el sistema de gestión de la calidad completo. Basado en una ISO 9001. Esa certificación es la más robusta y la que más beneficios tiene para la empresa, pero siempre es para las empresas que ya tienen a lo mejor una experiencia en una certificación. Pero también tenemos una certificación que es la certificación de entrada, nosotros la llamamos una certificación por un año, a la cual también se le revisa un sistema de gestión de la calidad no tan robusto como puede ser el 9001, pero sí por lo menos que sus procesos o su sistema de producción tenga ciertos controles, se revise, se evalúe, se verifique ciertas cuestiones y además la toma de muestra y los informes. Nada más que aquí, cuando es por un año, si la empresa tiene seis o siete productos, los mismos seis o siete productos cada año se están probando, lo cual representa un costo mayor, pero eso nos asegura a nosotros de que los productos mantienen la calidad. Entonces, una empresa que entra por un año, a lo mejor el siguiente puede cambiar a una clase A, que ya es por tres años, digo, este siempre lo manejamos como la entrada para posteriormente tener una certificación con beneficios. Como bien comentaba Francisco, la norma tiene clasificaciones de producto. No voy a entrar mucho en detalle, nada más lo que estoy colocando aquí es que al momento de yo certificar un producto, esta clasificación va a estar en el certificado. Esto para evitar cualquier confusión, digamos, por parte de las empresas, que a lo mejor certifiquen un S2 y lo quieran vender como un L1. Entonces, el certificado va a estar marcado completamente, qué productos se está probando y qué categorías se está obteniendo. El muestreo, bueno, ya lo comentaron un poco, el muestreo lo realiza directamente el organismo, no se permite que la empresa tome sus muestras y las mande al laboratorio, el organismo va a la bodega, a la fábrica y toma las muestras. Todo el proceso tiene que ser lo más claro posible, tenemos que tener confianza en que el proceso se realiza de la manera más adecuada, no se permite que una empresa tome un lote, un producto, lo mande al laboratorio y nos entregue los informes. Aquí nosotros vamos directamente a las bodegas, tomamos las muestras, las enviamos al laboratorio, se etiquetan, se protegen lo más que se puede, se manda al laboratorio y el laboratorio nos manda a nosotros directamente el informe. Esto también es lo que nos ayuda a asegurar que toda la cadena de evaluación se realice de la forma más correcta. En un requisito de la norma, de casi todas las normas, siempre es el marcado y etiquetado. Esto porque la información que se presenta en el producto debe ser lo más clara posible, lo más, se le debe dar la mayor información al consumidor para evitar cualquier confusión, cualquier mala interpretación. Entonces, uno de los requisitos que el organismo tiene para poder otorgar una certificación es que tanto el instructivo como el etiquetado que tenga el producto tenga cierta información y sea coherente con lo que nos están presentando los certificados. Uno de los puntos que aquí se manejan es el lote y fecha de producción, esto para poder rastrear cualquier reclamo que se tenga del producto, los países de origen, la fecha de caducidad para evitar que el producto se emplee fuera de esta fecha y por lo tanto muchas de las características ya no van a ser las indicadas. Condiciones de almacenaje, advertencias de riesgo, la identificación de la certificación, esto para que puedan identificar qué certificado es el que lo ampara y se pueda revisar la vigencia de estos certificados por los diferentes medios que tenemos. Y bueno, algo muy importante, el índice de reflectancia solar, que realmente es el propósito de la norma. Todo esto se revisa previo a la emisión del certificado, las empresas nos tienen que demostrar que van a cumplir con esto y posteriormente en la vigilancia yo tomo una muestra y si no están cumpliendo con algo de esto, es una no conformidad y tienen que solventarlo antes de poder entregar un cierre de visita o una renovación del propio certificado. Bueno, para acabar, creo que me fui un poquito rápido, pero ¿qué importancia tiene la normalización de certificación? La normalización y la certificación nos están ayudando a asegurar y mantener que los productos tienen cierta calidad y que sirven para lo que son diseñados. Esto ha ido generando confianza en que una empresa que cuenta con un certificado está demostrando que su producto realmente tiene un nivel de calidad y puede ser utilizado en un determinado sitio y en un determinado propósito. Esto también ha ayudado a las empresas, muchos nos han comentado que al momento en que nosotros evaluamos y detectamos ciertas cuestiones de su producción, de su manejo, ha optimizado sus costos de producción y en el caso de productos que se utilizan para la construcción, en las obras se optimizan los costos de construcción porque no tienen que estar, a lo mejor, utilizando otro tipo de materiales, tener mucho desperdicio y esto ha provocado una optimización de costos que es muy interesante. En los últimos años hemos pasado de emitir normas de cemento y concreto a emitir normas ya muy específicas, con mucha ingeniería. Ya no solamente se han preocupado porque el ladrillo o el concreto tenga cierta calidad, sino porque todos los demás elementos vayan progresando, vayan teniendo diferentes características y estas características las están empleando para determinar sus eficiencias, sus desempeños de los edificios. Esto ha generado realmente un mercado muy grande en cuanto a tener asesores, ya no solamente nos preocupamos por el concreto, nos preocupamos por todo lo que pueda venir en la construcción y esto ha ayudado a que la normalización vaya generándose y la certificación vaya en incremento. Bueno, realmente esa es la presentación. Muchísimas gracias. Creo que las preguntas son hasta el final. Gracias. Gracias.